hombre suyo ¿Cuál es la situación con su hijo? mi hijo, él trabaja para allá, para Pimentel ¿Qué es lo que él hace? vaqueando ¿Dónde? ahí en Pimentel, en la avenida ¿Pero vaqueando para quién? ¿Para qué? no, que eso es como un punto que hay ahí ah, bueno, él trabaja en un punto de interrogación ¿Entonces? entonces, él me llamó me dijo, hermano, yo estoy malo yo estoy loco, pues, dime que tengo una fiebre en la cabeza y ahí mismo lo agarraron, que yo sepa no sé, si no le dieron golpe, ni nada, ni nada yo vine allí a Italia, no me dijeron nada y hoy vine, mira, mi hijo, yo ni pude dormir anoche porque yo estoy enfermo de los médicos, espero que me ayuden ¿Él está detenido, su hijo? sí, mi hija y yo no sé si no sé cómo estará si le dieron o no le dieron no sé nada ¿Cómo se llama él? no sé, Mercedes Sánchez ¿Qué edad tiene él? yo creo que son 40 no me equivoco ¿Entonces de dónde son ustedes? de la Fran y yo me quedan bienvenidos en la vecindad de la Gomera ahí atrás, en la vecindad ¿Entonces quién fue con la persona? esa, la de... ¿La delicia? ¿La delicia? ¿Entonces usted ha podido hablar con él? no, nada ¿Y por qué usted dice que él está enfermo? es el que me llamó que me dijo yo soy la que estoy enferma todo eso tengo que bebérmelo ahorita pero que él me llama me dijo mami tengo un dolor de cabeza que me estoy muriendo y ahí mismo llegó la policía y se lo trajo No sé qué usted le está pidiendo a las autoridades ¿Qué usted le pide? Díganle Me ayudo a soltarme a mi hijo porque yo no tengo recursos para nada yo soy pobre quiero que me ayuden a soltarme a mi hijo que yo me siento mala también no pude dormir nada anoche ¿Cómo el nombre de él? Juan José Mercedes Sánchez VAMOS MUCHES Gracias por ver el video.